Bueno, pues primero... Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la entrevista. Sí, muchas gracias. Ahora... Ok, mi nombre es David Gibran Suárez Muñoz, me dedico al fisicoculturismo. Yo empecé a entrenar desde los 16 años pesas. A los 17 años fue mi primera competencia como principiante y como novato también en otra categoría. Y posteriormente a los 18 años yo empecé a competir ya como juvenil, infantil. Mi mayor logro fue campeonato, campeón nacional juvenil a los 18 años en la categoría infantil de 2015. Y posteriormente logros, ¿no? Mister Puebla juvenil, Mister Novato primer lugar en mi categoría. Y ahorita en Mister Puebla absoluto juvenil hasta 23 años, hace dos años, en el 2019. Y soy entrenador sacrificado por la Fundación de Mésimo, Mésimo y Mésimo, Mésimo y Mésimo de Estado de México. Bueno, bueno, para esta entrevista se van a tomar tres puntos importantes. Obviamente en el gimnasio y en cualquier deporte. Bueno, la alimentación, el entrenamiento y vamos a hablar un poco de las ayudas, ¿no? Ok. Ok. ¿Te parece si empezamos a hablar con la alimentación? Sí, claro. ¿Nos puedes decir una pequeña definición sobre los suplementos? ¿Qué tanto influye la alimentación en el mismo deporte, en el gym, incluso hasta en el día a día? Ok. La mayor parte de los suplementos influyen en un deporte de alto rendimiento, depende de lo que tú quieras ejecutar, ¿no? Puede ser fútbol americano, puede ser atletismo, puede ser natación, puede ser pesas, puede ser taekwondo, depende de la rama del ejercicio, depende del suplemento que tú vas a usar. Ya sea un suplemento de un vaso hidratador, o puedes usar a lo mejor una creatina, que es para restablecer los niveles de ATP, depende del tipo de ejercicio que tú hagas. Ok. Entonces, en pocas palabras, los suplementos simplemente nos reflejan una ayuda. Exactamente. ¿No son algo dañino para nuestro cuerpo? De cierta manera los suplementos son algo dañino, depende de cómo lo uses, ¿no? Depende la dosificación del suplemento, depende del tipo de suplemento, y también depende de las cantidades de agua que tú consumes. Vamos a hablar rápidamente sobre uno de los suplementos más conocidos a nivel, vaya, todo el mundo, ¿no? La proteína. De repente una vez una persona me escribió, oye, es que cómo sé identificar lo que es una proteína y lo que es un ganador de peso. Porque de repente los confundí y estuve como dos meses con un ganador de peso y nada más subí de grasa. Bueno, pues, la diferencia de una proteína y de un ganador es que una proteína, como lo dicen, ¿no? Los niveles de proteína son elevados. Normalmente una proteína tiene entre 23 y 25 gramos de proteína en un bote de suplemento. Y si estamos hablando de un ganador es algo muy diferente, ¿no? Porque el ganador contiene muchísimas más calorías, maltodextrinas y todo ese tipo de cosas que no tienen proteína como tal. Para suplir la porción de una proteína a comparación de un ganador, normalmente son cuatro medidas para que te dé lo de una proteína. Para dar un servicio de una proteína. ¿La proteína tiene alguna edad mínima para la que podríamos tomarla? Pues no, mira, incluso por ser deportista sí tiene mucho que ver, ¿no? Pero la proteína la consumes en todo momento, ¿no? La proteína la consumes en el huevo, en la carne, en el pollo, en el pescado, en el atún. Ya cuando tú implementas la proteína como un suplemento deportivo ya tiene otro objetivo. Porque ya es un suplemento como tal en polvo. Ya no es una proteína como tal de origen vegetal o de origen animal. Ok. Quiero subir masa muscular, ¿qué me recomiendas? ¿Alguna proteína en específico? Bueno, en ese tipo de cuestiones yo lo que te recomendaría es tener una alimentación adecuada, ¿no? Ningún suplemento te va a subir como tal una ganancia si tú no tienes una base, ¿no? Que es la alimentación. Estamos hablando de una buena alimentación, proteínas, carbohidratos, lípidos y oligoelementos. Entonces, si tú tienes una buena balanza en esos nutrientes, puedes obtener un mejor objetivo. O sea, y del 1 al 10, ¿qué tanto a la importancia le darías a la alimentación? En el deporte de gym, llámese natación, fútbol americano, taekwondo, en cualquier deporte. El 100, el 10, o sea, la alimentación es la base, es lo principal. Ya los suplementos como tal son complementos deportivos. Ok. Se complementan una alimentación, pero no son como tal algo que nos vaya a optimizar un buen resultado. O sea, muchas de estas personas que dicen, no, es que voy al gym toda la semana y no noto cambios, ¿puede ser que están descuidando un poco la alimentación? Demasiado. Sí, mucha gente que tiene ese tipo de cosas es porque no desayuna adecuadamente o no come adecuadamente antes de entrenar o después de entrenar. Incluso su alimentación es muy pobre en proteínas y al contrario, los carbohidratos son elevados. Entonces, por eso nunca ven cambios. ¿Puedo aumentar volumen solo de una zona específica? Como tal, pues, si tú te enfocas en una zona, por ejemplo, mucha gente que quiere trabajar solo bíceps, yo no lo recomiendo porque es una desproporción. Exacto. El músculo debe, el cuerpo debe estar en armonía. No debes de tener más, más masa muscular en ciertos grupos, porque pues el músculo debe estar en armonía. Sí, ¿no? Porque si no, pasan estas muchas veces que surgen los memes de que hay gente de Dorito, ¿no? Aunque mucha espalda y las piernas las descuidan, todos estos detalles, ¿no? No, e incluso pues es malo para la salud, ¿no? Porque también te ayuda el hecho de que fortalezcan las piernas o los antebrazos o los trapecios o las pantorrillas. Tiene muchos beneficios, ¿no? Nada más es porque quieres que se vean bien. Claro. Bueno, ahora un poco de, yéndonos al otro lado, un poco contraste, ¿puedo marcarme solo de una zona específica? No como tal, porque ahí va a depender mucho tu alimentación. Ok. Si tu alimentación, como te decía, es, ya entramos en lo de la definición, tiene que ser el nivel alto de proteínas, un nivel muy bajo de carbohidratos para lograr esa definición muscular. Sí, yo creo que esta pregunta la hacen mucho porque quieren, todo el mundo quiere tener un six-pack definido, ¿no? Sí. Pero tienen que llevar una alimentación adecuada para que se bajen los niveles de grasa completos. Siempre, sí, porque mucha gente piensa que con hacer abdomen o ir a entrenar seis veces al día, a la semana, este, te va a haber muchos beneficios en cuanto al abdomen, la masa muscular y al contrario. Si tú no tienes una buena alimentación, de nada sirve todo ese entrenamiento. Ok. Ahora, la siguiente pregunta, ¿es verdad que algunos suplementos pueden dañar algunos órganos en su consumo? Sí, sí, es verdad, porque el uso de ciertos suplementos, por ejemplo, el uso excesivo de óxido nítrico, también altera el sistema nervioso. Entonces, hay un efecto secundario en el sistema nervioso, a largo plazo. Por ejemplo, si lo vemos en el lado de la creatina a largo plazo, pues obvio, si no tienes una buena alimentación, la creatina tiene un poco de retención de líquido, al igual de la proteína, que puede ser la llena para los riñones, en caso de no tomar suficiente agua. Ok. Y bueno, para estas personas que apenas están entrando en el gym, ¿tú les recomiendas directamente suplementarse o primero llevar una dieta adecuada? Yo les recomiendo primero llevar una alimentación adecuada. Ok. Este, comer lo adecuado, fibra, proteínas adecuadas, este, grasas de buena calidad. Ok. Bueno, ahora otras preguntas de qué. Pues muchas veces en estas dietas lleva el huevo, ¿no? ¿Y es verdad que el huevo te da colesterol? El huevo tiene ciertos niveles de colesterol, pero tenemos ese mito, esa creencia de que el huevo tiene niveles altos de colesterol. Al contrario, los niveles de colesterol se van elevando, depende también de los alimentos que tú vayas consumiendo, ¿no? Porque al final de cuentas tiene niveles de metionina, niveles de aminoácidos que en otros alimentos no se encuentran tan fácilmente. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es respecto a la alimentación. ¿Es verdad que te puede salir acné por algunos suplementos? Si tú eres propenso al acné, sí, porque el acné pues sale cuando ya tienes, ya tienes, ya es propenso, ya por genética lo tiene, ¿no? Sí, también mucho importa la genética, ¿no? Sí, mucha gente tiene acné porque come a lo mejor un chocolate o porque ya le salió porque la proteína es de mala calidad o cosas así. Bueno, ahora pasamos al área de entrenamiento. ¿Para qué sirve mucho peso y pocas repeticiones o muchas repeticiones y poco peso? ¿Cuál la diferencia, cuál recomiendas tú? Mira, yo en este sentido, yo te recomendaría, si eres principiante, comenzar con un nivel de repeticiones adecuadas. Yo le recomiendo a lo mejor de 8 a 10 o de 10 a 12. En cuanto al peso va a influir mucho, depende del tiempo que tú lleves. También la fuerza que tengas, o sea, son muchos factores que al principio se tienen que ver en el individuo para poder ejecutar un buen entrenamiento. Luego, otro de los mitos que está muy común en la actualidad y vaya, en todo momento, ¿levantar pesas afecta en el crecimiento? No, al contrario, levantar pesas estimula el crecimiento. Pon una buena alimentación. Ok. Sí, porque está eso, ¿no? De que, ah, no, es que no cargues pesas porque te vas a quedar chaparro. Todo esto. Estimula el crecimiento. Yo he tenido chicos de 10, 11 años que han venido a entrenar y ahorita ya tienen 13, 14 años y crecieron. Ok, pero bueno, y también es el peso dependiendo a su edad, ¿no? Claro, sí, este, va gradualmente, ¿no? Ok. Si ganas masa muscular, ¿es cierto que te vuelves más lento al momento de correr? Pues, sí suele pasar porque, de cierta manera, el ejercicio de fuerza tiene que ver mucho con ejercicio de resistencia, ¿no? Pero muchas veces en el gimnasio ejecutamos mucho el ejercicio de fuerza. Y la resistencia tiene que ver en cuanto a una caminata o un trote a cierta duración, ¿no? Por eso vemos que luego los maratonistas tienen las piernas delgadas, pero ¿cómo aguantan, no? Sí, tiene mucha resistencia. Ok. Son diferentes tipos de entrenamiento, digámoslo así. Son diferentes tipos de entrenamiento porque cada ejercicio tiene su objetivo diferente. Por esto de la pandemia, pues entiendo que mucha gente no pudo haber entrenado. O bueno, en su casa se te ha desmotivado un poco. Y la pregunta es, ¿puedo recuperar condición física y aumentar masa muscular? Sí, puedes hacerlo con un ejercicio adecuado, un entrenamiento funcional con el cual puedas empezar a ejecutar para tener esa condición física y pues esa fuerza adecuada. Ok. Si quiero que mis piernas sean más grandes, ¿qué entrenamiento debo de hacer? ¿Más peso con pocas repeticiones o más repeticiones con poco peso? Pues ahí inferioría mucho la cantidad del peso que tú vas a cargar, ¿no? Bueno, la mayoría de los fisicoculturistas que son grandes, pues sobre el peso sí influye mucho porque entre más peso tienes y más peso cargas, hay mayor ruptura de microlesiones, ¿no? En los músculos se hacen más microlesiones y eso es lo que nos ayuda a la regeneración de los tejidos. Con una buena alimentación puedes lograr ese objetivo adecuado. Ese es el proceso que cuando se dice, ¿no? De que se rompen los músculos y se regeneran y se hacen más fuertes. Exactamente. ¿Cada cuánto debo aumentar el peso en mis ejercicios y qué tanto? Yo les recomiendo, es que hay días en los que puedes cargar más porque depende del nivel de alimentación que hiciste. A lo mejor hoy comiste más arroz o más papas, el nivel de carbohidratos fue mayor, puedes tener un entrenamiento muy pesado. O a lo mejor ese día no comiste lo suficiente y tu entrenamiento va a ser con un nivel más bajo, ¿no? Ok. ¿También influye la genética de cada uno? La genética de cada uno también depende porque si tu cuerpo almacena mayor niveles de grasa, tu cuerpo va a estar preparado para una carga pesada, ¿no? Pero si tu cuerpo no almacena los niveles de carbohidratos de grasa, te va a costar más trabajo tener un entrenamiento óptimo para una larga pesada, ¿no? Ok. Que cuesta más trabajo y que pues tiene que enfocarse más en su objetivo, ¿no? Igual es también la preparación de cada persona, ¿no? Por ejemplo, las que compiten en la alteropilia ahorita en las olimpiadas, ¿cuánto peso levantan? Pero es porque se dedican específicamente a un trabajo pesado, ¿no? De carga. Exacto. Y también porque su índice de calorías es mayor, ¿no? Ellas para cargar ese peso tuvieron que tener un índice de calorías muy elevado para ese momento, para ese momento de la competencia, ¿no? Para poder ejecutar un buen entrenamiento ó una buena carga pesada. Ok. Ahora vamos a hablar un poco de las ayudas. Bueno, ahora otra de las preguntas. ¿Qué efecto tiene en mi cuerpo el consumo de anabólicos o esteroides? ¿Es verdad que se me hinchan los trapecios si consumo alguna de este tipo de sustancias? Sí, no, y eso está mal porque a la larga le van a tener que sacar eso. Exacto. Sí, ha habido muchos casos de esto, ¿no? Y es mortal hasta el cierto punto. Gracias. Gracias. Gracias.